Manejado por ello, manejado por la autoridad del servicio penitenciario. Acá el interno no puede tener un teléfono celular, no se puede, de ninguna manera, está prohibido. Pero sí tienen teléfonos de línea fija para comunicarse con los familiares, para comunicarse, no sé, para que sea de utilidad para los que están ahí dentro de ese pabellón. El teléfono celular, vuelvo a repetir, está prohibido, pero hay algunos que tienen, ¿por qué? Porque desde el mismo, desde la jefatura o desde la dirección, de las distintas direcciones del servicio penitenciario, de algún lugar se vende, sale el celular. Después pasan las requisas, secuestran los celulares y esos celulares los vuelven a vender. O sea, es un manejo escandaloso la situación que se está dando adentro. Y ayer, con la llegada de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, querían, de alguna manera, que la ministra ponga sus ojos en este complejo carcelario y que, de alguna manera, cambien ciertas cosas que están mal. Inclusive, el trato de los directivos hacia el mismo personal del servicio penitenciario. Hay personas, hay agentes penitenciarios que están con carpetas psiquiátricas, que son perseguidos porque, obviamente, no forman parte del manejo espurio o del manejo corrupto, a veces, que se dan en alguna circunstancia. Y, bueno, cuando no se está de acuerdo en eso, comienzan las persecuciones, comienzan los días de arresto, los llamados de atención, hacia el mismo personal del servicio penitenciario. O sea, esta es una situación que se viene dando dentro de ese complejo. Acá se ha dado, ustedes bien lo recuerdan, se ha dado la situación esta donde se ha rescatado, porque no se ha fugado, se lo ha rescatado de adentro del penal a un convicto, a un privado de la libertad, que lo han rescatado en un operativo comando. Y eso no se hace si no es con complacencia o ayuda o conocimiento de parte de alguien del servicio penitenciario. Y no es de alguien que tiene un rango bajo o que está haciendo una guardia o que cumple otra tarea en base a la jerarquía que tiene. Acá esto se mueve en directivos que están a cargo del servicio penitenciario en las distintas áreas. Y después llama la atención el hermetismo que hay, ¿no? Como si ellos creerían que esto puertas para afuera no va a salir a la luz o no se va a conocer, y los mismos familiares de los internos son los que nos cuentan las cosas que suceden ahí adentro. Y hay una cuestión que también no deja de ser menor y llamativa, es que el complejo del servicio penitenciario, en su parte externa, no tiene la seguridad adecuada. Es una oscuridad total en donde está enclavado este complejo federal, a donde tiene vías de acceso que son vías alternativas, son como caminos vecinales, a donde se puede acceder hasta las puertas mismas del servicio penitenciario. En fin, no hay una buena iluminación, no hay un sistema de cámaras como para poder registrar todas estas situaciones que se pueden llegar a dar en un caso de fuga o en un caso de rescate, como ha sido la vez pasada. Cuando se rescató a ese interno, que era un preso que cumplió una condena y era un preso altamente peligroso, cuando fueron a ver las cámaras no había cámaras que funcionaban, no había cámaras, inclusive que estén cubriendo el trayecto entre la ciudad de Güemes y el complejo carcelario. En fin, yo esto se lo planteé, yo siempre lo voy a repetir, yo se lo planteé al ministro de Seguridad de la provincia, porque la parte externa del servicio penitenciario le corresponde a la provincia, brindar seguridad, una buena iluminación, cámaras de seguridad. Bueno, me quedó, quedamos en que sí, que ya iba a haber el tema y que se le iba a plantear a nivel gobernador para ver cómo se hacía, cómo se resolvía esto. Bueno, hasta ahora no se resuelve nada. La ministra de Seguridad de la Nación viene, pero no se resuelve nada.